¡Golazo! ¡Golazo sobre el lechero! ¡Golazo sobre Tristan Suárez! ¡Atención! ¡Va a ir Molina! ¡Molina! Palo izquierdo y Molina dice Busca Barreguín llega Barreguín por el medio busca Molina ¡Gol! 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 Molina tiene el tercero viene para Molina y está el tercero va Molina de zurda enganchoso ¡Gol! 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 de Tristan Suárez 21'40 en un segundo tiempo lo tuvo de contra ahí Molina está intratable ¡Gol! 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 de Tristan Suárez a Molina 3-2-1 ¡Gol! 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 ¡Molina! Quiere el 9 en segunda instancia Segundo para la pelota A ver que hace Melillo Por Müller Se mete Catanio Ahora cruza toda el área Müller Allí va Miranda El centro Molina Con ustedes Más trolíos Juega rápido Tristan Suárez Viene Melillo Pica por derecha Miranda va Miranda habilitado El centro está No llega Müller No puede Molina Ramírez Juega para Melillo Melillo otra vez para Molina Se perfila Molina Toca para Barrientos Los Barrientos al arco De Bettini La tercera vez que te lo digo Le dijo el juez Para que no se adelante a Mariano Ya le va quedando Molina Cortito Otro día de Molina Y el derechazo El 200 De frente era Llegada de Casó Pero de frente El rechazo Lo encuentra En el círculo central A Molina Buena maniobra del 9 Bien por Joaquín Descargó La tira Quiroga Le envió largo Va para Molina La peina Molina Pasó Y puede estar el empate Se viene Mira La contra para Suárez Va Molina Ganó Le queda el 9 Que lo puede ganar Molina Molina Tiene pase Atrás Brambillo Brambillo Una media vuelta Solo arranca Un jugado por lo que hace Un juez de línea O un árbitro Y la verdad De hecho Horacio Peralta Me ayudan Marrientos Quiroga Zanabria Arranca Zanabria Mal ataque Trata de llegar allí Va Molina La picó el vacío Que buena pelota Peteó Y va No le iba a morir Siento que viene pasado Va buscar el segundo palo Guarda si la baja A la línea Lo termina Y en 48-20 Va sacando el arquero Quedará una más atlanta Tendrá la chance De la última al menos Aquí no viene buscando Molina Aguanta Molina La tiene Molina La vete al medio Molina Va para Ochoa Jiménez Vitalere Juega por adentro Para Aguirre Otra vez para Medina La va cambiando Pero envío largo Atención Molina Está mal parado Duracán Va chingando a lo cuadro Tiene Molina Señores Zerraute levanta la cabeza Saca el centro Punto penal Molina Está golazo Gol Gol De unión De unión De unión De unión De unión Golazo de Molina Cuando saltó Cuando se elevó Ya lo canté La tiene Medina Va Lucas Va a venir el centro de Medina Molina para empatarlo ¡Loco! Gol Gol De unión 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 Apareció Joaquín Le va a pegarse a Raute Ojo que la peina Mal cabellazo Gol Gol Molina Gol 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 Se durmió su culina Y se viene el bicho verde La van a soltar Para Cerraute Se va defendiendo Boazo por la izquierda Pelota para Molina En cara a Molina Le va a pegar Molina Lo tiene de zurda Lo tocaron abajo Es penal Para unión De unión Sí señores Penal para unión De Sunchales La falta de Se la robaron El pase en profundidad Para Molina Que engancha Vuelve a enganchar Y ahí Olivera Cruzan los dedos Los hinchas del negro Que sea Dicen los hinchas del bicho Le va a pegar Molina 27-28 Va Molina Molina Tirool Gol 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 Gracias por ver el video. ¡Gol! 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 Despejaba el rebote. Le queda a Molina. Está el primero. ¡Gol! 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 ¡Gol arriba del travesario definió Bárbaro, loco! ¡Lo venían agarrando a Bolívar! ¡Gol arriba del travesario definió Bárbaro! ¡Garre Joaquín! ¡Joaquín le pega el arco, olvídate, va! ¡Joaquín le pegó! ¡La sacó del ángulo señores! ¡Luca Yair de León, sí, un León! En esta el arquero de juventud, era gol de Molina ¡Si no estaba de León, era gol de Molina! ¡Enorme los dos eh! ¡Aplausos para ejecutante y para el arquero! ¡Farota Zerraute, va Zerraute! Falta contra Zerraute, ley de ventaja, le quedó a Joaquín el remate de Molina... el rebote no podía, Panácio Hurtado Ahora se la sacaron a Joaquín cuando era gol Va a venir el envío del sector derecho ¡Cabezazo! ¡Se lo perdió señores! 30 segundos finales Atención que Molina algo te puede inventar Va Joaquín al piso Perdió el defensor Torres ¡Va Molina para ganarlo! ¡Joaquín! ¡Se lo perdió Molina! ¡Se lo perdió Molina en la última! ¡Qué jugador distinto!